Este mensaje para todos los jaliscienses no puede ser un discurso político. Quiero compartirles lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando en este momento, sin duda difícil. Por una parte, comparto la tristeza, la frustración, el enojo de muchísima gente que nos ha expresado malestar por todo lo que sucedió en este proceso. Sin duda, una elección profundamente inequitativa, una elección en la que las mañas del viejo régimen hicieron de las suyas. Una elección en la que la autoridad electoral fue cómplice de todo lo que sucedió durante el proceso. Una elección en la que, sin duda, hay mucha sensación de que las cosas no fueron apegadas a la ley. Hay, por supuesto, elementos importantes para sentirse así. También entiendo la frustración que hay en muchos de los compañeros, de los militantes, de los simpatizantes de este movimiento, en el sentido de que el resultado de la elección no refleja el ánimo que se vivió en la jornada electoral, ni refleja tampoco los resultados que se obtuvieron en muchas casillas, en muchos municipios, en muchos distritos del Estado. Entiendo todo eso y comparto esa sensación. Pero también tengo la convicción de que el domingo pasado logramos romper los pronósticos y que dimos un paso importantísimo para cambiar la historia política de Jalisco. Existe también un problema de definición política en este momento. Por un lado, es mi obligación el defender los votos de la gente que confió en nosotros. No podemos ser cómplices por omisión. Tenemos que denunciar todas aquellas irregularidades que se cometieron durante el proceso y tenemos que defender con toda la fuerza de la ley cada voto que los jaliscienses pusieron en este proyecto. No tengan ninguna duda. No voy a defraudar la confianza de la gente. No vamos a negociar con nadie los votos de los jaliscienses. Vamos a defender esta elección, pero tenemos que hacerlo con mucha inteligencia, sin mandar en este momento un mensaje en el cual anticipemos un fraude o tratemos de generar un ambiente de descalificación del proceso electoral sin tener todos los elementos en la mano. Quiero que sepan que un equipo jurídico integrado por abogados de primer nivel está revisando acta por acta y está revisando todas las circunstancias que rodearon al proceso. Vamos a actuar apegados a derecho, pero voy a cumplir lo que establecí como un compromiso desde el primer día de esta campaña, respetar la voluntad del pueblo de Jalisco. En las próximas horas vamos a anunciar las medidas que tomaremos para defender el voto de la gente que confió en nosotros y también para definir una postura clara respecto a cuáles serán los pasos jurídicos en la siguiente etapa del proceso electoral. Vamos a mantenerlos informados. Y les garantizo a todos aquellos que han manifestado su preocupación al respecto que no vamos a dejar pasar ningún acto que haya violado la ley porque es nuestra obligación ética, que es nuestra obligación jurídica, el denunciar los hechos que hayan puesto en riesgo la equidad y la certeza de la elección. En las próximas horas también vamos a definir los pasos que siguen en la construcción de este gran movimiento ciudadano. No vamos a dejar las cosas aquí. Esto es apenas el inicio. No vamos a dejar tirado un capital político ciudadano como el que sembramos. Logramos demostrar que la fuerza de las mujeres y de los hombres libres puede desafiar a los partidos poderosos. Ese era el propósito central de este trabajo en la campaña y hoy lo que tenemos que hacer es continuar el esfuerzo, redoblar el trabajo y seguir para adelante. En unas horas más, insisto, vamos a informarle a toda la gente que confía en nosotros cómo vamos a dar estos siguientes pasos. Lo único que yo puedo decirles sin temor a equivocarme es que la lucha apenas inicie, que estamos más puestos que nunca, que yo no voy a doblarme, que voy a seguir dando mi batalla, mi esfuerzo para que esto continúe y que lo que logramos el primero de julio es solamente una muestra de hasta dónde podemos llegar. Creo que se sembró una semilla que va a dar frutos muy pronto. Que tengan la confianza de que agotaremos hasta el último momento todo el proceso que se tiene que seguir en esta elección, que vamos a defender el voto de todos ustedes, pero que nos importa también empezar de inmediato la construcción de la siguiente etapa de este gran movimiento. La lucha tiene que continuar, tiene que hacerse con una gran responsabilidad y con mucha convicción, vamos muy bien, hicimos lo que nadie se imaginaba, arrasamos en la ciudad, ganamos municipios emblemáticos como Puerto Vallarta, Tlajomulco, Autlán, nos convertimos en la segunda fuerza política estatal, ganamos por primera vez en la historia de Jalisco con un partido distinto al PRI o al PAN, un distrito de mayoría para el Congreso de Jalisco. En fin, hay muchas cosas de las cuales estar satisfechos, pero lo más importante es que son muchísimas más las cosas por las cuales debemos estar comprometidos con continuar con esta lucha. No vamos a defraudar la confianza de todos ustedes. No puedo terminar este mensaje sin mandarles un sincero agradecimiento. La confianza que han puesto en mí, casi un millón doscientos mil jaliscienses, es algo invaluable, que a mí me compromete enormemente. Estoy sinceramente muy reconocido y me siento muy honrado de la confianza que han tenido en mí. Igualmente estoy muy motivado por las muestras de solidaridad, en algunos casos de indignación, de molestia, de frustración. Son sentimientos que yo comparto. Créanme que han sido, para mí también en lo personal, días muy difíciles. Pero en esos momentos de dificultad, en esos momentos duros, es cuando se pone a prueba la voluntad de los hombres. Por eso hoy les reitero que después de haber superado estas horas amargas y complicadas, estamos más puestos y más comprometidos que nunca. No vamos a fallarle a tanta gente y me comprometo delante de todos ustedes a que esta lucha seguirá y que yo haré la parte que me corresponda. Sinceramente, de corazón, a título personal y a nombre de mi familia, muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron. La lucha, el esfuerzo va a valer la pena. Nos vamos a sentir todos muy orgullosos de lo que hicimos este primero de julio, pero más orgullosos nos vamos a sentir cuando este esfuerzo y este trabajo de todos pueda convertirse en la nueva historia de Jalisco.